¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy vengo a mostrar lo que es el servicio de Megacable por fibra óptica hasta la casa. Para poner un poco en contexto, Megacable llegó aquí a mi ciudad hace aproximadamente un mes. Ya con infraestructura 100% de fibra óptica, nada de coaxial, pues porque ya es una tecnología que ya está alcanzando su máximo o su tope de velocidad. Entonces ya no es rentable a futuro. Pues bien, aquí en esta ciudad anteriormente yo tenía Telmex de cobre en ADSL con 8 MB de descarga y 0.5 MB de subida. Por lo cual ya para estos tiempos es una burla tener medio MB de subida. Aquí quiero hacer también otro comparativo con un servicio de Axtel Extremo, que es otro que tengo. Pues bien, yo con Axtel tenía un paquete triple, televisión más el módulo de canales HD, telefonía ilimitada. El internet yo tenía de 100 MB por $804. Aquí pues con Megacable tengo un paquete triple también, con Básico Plus, es un paquete de negocio. Telefonía ilimitada y de internet yo tengo 50 MB por $649. Pero en mi caso, aumentenle $50 más por el exvío de los canales HD, que viene siendo el mismo concepto, porque en los paquetes de negocio no lo incluyen. Eso viene como un costo aparte. Cosa que en los paquetes residenciales ya te lo vienen incluido. Pues bien, ahora con Axtel esos $4, ese paquete yo ya no lo tengo, porque ya cancelé el servicio de televisión con ellos. Y solamente me quedé con la telefonía e internet de 35 MB por $429, porque ese movimiento yo lo hice antes de que Axtel le vendiera a Megacable su red residencial de fibra óptica. Como ven, aquí el 6 de mayo fue cuando se hizo ese dicho aumento. Yo este cambio lo hice antes, por lo tanto sigo pagando la tarifa vieja, que es $429 al mes. Ahora, una comparativa a favor de Megacable respecto a Axtel, son los costos. El costo-beneficio es muy bueno con Megacable. ¿Por qué? Ahí les va. Porque, por ejemplo, con 100 MB y más los canales HD en mi caso, vendrían a ser, si yo tuviera 100 MB, $799. Y con Axtel yo les decía que tenía un paquete de triple por $804 pesos. Por $5 pesos de diferencia, eso sí, con Axtel yo tenía internet simétrico, 100 y 100. Entonces, por $5 pesos, pues sí era muy bueno. Pero, aquí la cosa cambia. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, paquete doble de internet y telefonía, $709 pesos con 100 MB. Pero, si lo quieres aumentar a $200, pues sí es $580 pesos más, por 100 MB más. Entonces, sí es mucho costo, la verdad. O sea, es mucha diferencia de costo. Mientras que acá con Megacable, pues si quieres pasar de 100 a 200 MB, solamente son $100 pesos extra. O sea, ahí sí es muy bueno Megacable aquí. Realmente el costo-beneficio es tremendamente bueno. Entonces, pues, fíjense en la comparativa con Axtel en costos y todo eso. Pues bien, ahora sí ya vamos a los equipos que usa Megacable. En otras ciudades que tiene también fibra óptica como Guanajuato, Zacatecas y Zamora, usan la plataforma de Huawei, tanto en la ONT como en el decodificador. Aquí, Megacable ya dejó de usar Huawei, a excepción del decodificador, que ese sí sigue siendo el de Huawei, que viene siendo este. Este de aquí. Solamente que en color negro, ¿no? Pero la ONT y todo eso ya es de Nokia, que primeramente yo contraté 20 MB y me dejaron este. Justamente este ONT, esta ONT. Entonces, con Megacable cuando contratas 30 MB o más, te generan una orden de reemplazo para que te dejen una ONT mejor, porque este solamente es de una banda Wi-Fi. De 2.4. Entonces ya cuando dice los 50 MB, me cambiaron esa ONT por este otro. A ver, por este otro. Que pues realmente ya tiene la doble banda, muy bueno, porque con el otro sí tiene problemas. A pesar de que en el teléfono, por ejemplo, me mostraba una señal, digamos, de 3 de 4 barras, la velocidad caía dramáticamente. Y los videos o YouTube se llegaba a bufferear, entonces ya con este ya quedó resuelto, porque la red de 5G pues casi nadie la usa, o casi no hay modems que sean de doble banda. Entonces, pues está más libre el espectro. Ahora bien, este... Ahora sí ya vamos con una prueba de velocidad, ya lo que todos esperaban. Yo tengo en cuenta de todo, hay que recordar, 50 MB. Y de subida son 15 MB. Y de subida son 15 MB. Ahorita vemos 6 MB de... 14.5 o 14.6. Que a diferencia de los 0.5 que tenía yo con Telmex, pues sí es una grata diferencia. O sea, es casi 30 veces más rápido que lo que tenía antes. Entonces, por Mega Carly, pues mucho mejor, la verdad. Mucho mejor servicio. Ahora acá hay una lista de servidores que yo uso, pues, como referencia para ver las rutas que usa cada proveedor con Telmex. Entonces, tiene una ruta casi la que siempre usa a Los Ángeles. Por el cable submarino de Central Link. Por ejemplo, aquí con Telmex yo tenía 52 de ping. Y aquí con Mega Carly, como se ve, son 68 o 60. A veces así, por ahí fluctúa un poquillo la latencia, como ven. Acá en Dallas, pues sale que son... Con Telmex yo tenía 82. Porque, como les digo, toda la ruta de Telmex siempre va a Los Ángeles. Ahí va a Arizona, Nuevo México, hasta Texas. O sea, toda esa vueltota y hace que aumente mucho la latencia. Y aquí con Mega Carly, pues tiene una salida directa por McAllen, Texas. En lo cual, pues reduce dramáticamente la latencia en comparación con Telmex. Y eso aplica a toda la costa este y centro de Estados Unidos. Ahí con Mega Carly tienes mejor ping que con Telmex. Con Telmex nada más tienes mejor ping en la costa oeste. Ahora, otra cosa comparándolo otra vez con Naxtel. Con Naxtel yo podía descargar y subir, incluso al mismo tiempo haciendo esas dos cosas. Y la latencia no subía absolutamente nada. Si acaso nada más fluctuaba entre 1 y 2 milisegundos, pero hasta ahí. Aquí con Mega Carly, cuando empiezas a descargar algo, o a subir algo, la latencia sube pero bastante. Especialmente cuando subes algo. Ya ni se diga si haces las dos cosas al mismo tiempo como se ponga la latencia. Aquí vamos a ver con esta prueba. Para que vean como aumenta. Haciendo un ping indefinido. Para que vean más o menos. Esto es debido a que Mega Carly usa una multiplexación por división de tiempo. Que básicamente esto trata de que. Por determinado tiempo tienes todo el ancho de banda del enlace GPON. Que viene siendo, ya depende del operador. O de 1.5 25 gigabits de descarga. O 2.5 gigabits de descarga. Ahí depende de como lo configura el operador. Pero tienes todo ese ancho de banda para ti solito en cierto tiempo. Axtel usa la multiplicación de división por frecuencia. Lo cual ahí. El enlace GPON. El ancho de banda lo compartes. Entre comillas diría yo. Porque yo con Axtel nunca sufrí de saturación ni nada de eso. Compartes la ancho de banda con tus vecinos. Pero tienes acceso inmediato a la red. Lo cual hace que el ping siempre sea el mismo. Tanto descargues o no. Es el mismo ahí con Axtel. Y aquí con Mega Carly como vieron. Hubo un aumento. Pues hasta de 800. Incluso por ahí se ve un timeout. Ahí como ven se ve un timeout. O sea. Pues realmente. Sí deja algo que desear esto. La multiplexación que está usando Mega Cable. Sí deja algo un poco que desear. Bien pudieron haber usado la multiplexación por frecuencia. Porque ahí el ancho de banda se comparte solamente con los que están conectados a la cajita del poste. Ya no es como con su servicio de coaxial que ahí el ancho de banda se compartía hasta con toda una colonia. Aquí solamente son con los que están conectados a la misma cajita del poste. Otra cosa también con Mega Cable. A diferencia de su servicio de coaxial. Es que aquí al menos yo. No sé si sea porque yo tengo un paquete de negocio. Tengo una IP pública. IPv4. Pública. Todavía no tengo el IPv6 activado. Supongo yo que es porque acaban de empezar. Entonces le faltan habilitar eso. Y contrario pues a con coaxial que siempre estás bajo NAT. Aquí incluso en una Xbox One me aparece NAT abierta. Ni moderada ni estricto sino abierta. Entonces es un punto a favor del servicio por fibra óptica. Lo cual pues si hay mucha diferencia respecto a su contraparte en coaxial. Y pues básicamente ya habiendo tocado estos temas. Bueno ya por último vamos a hacer una prueba de ver un video en 4K. Para ver que tal se comporta. Está en 4K incluso a 60 FPS. Y pues veamos a ver si por los 60 FPS tarda un poquito. Pero pues recuerden que para 60 FPS si se requieren unos 40 o 50 MB para... Para poderlo ver sin problema ¿no? Ahora veamos ahora un video en 30 FPS en 4K. Como ven ahí está en 4K. Ya lo aumentamos. Aquí ya es más rápido ¿no? La carga del video. Esto pues realmente... No, ahí está. La ciudad de Guanajuato. Esto pues realmente... Esto pues realmente con Telmex ni en sueños pudiera lograrlo. Entonces pues sí. Muy satisfecho con el servicio de megacable. Muy satisfecho. Entonces pues habiendo ya tocado estos temas. Pues creo que ya hasta aquí le dejaré el video. Probablemente en un futuro suba un video un poco más corto. Esto solamente si decido aumentar la velocidad. Porque con 100 MB pues tienes 30 MB de subida. Y con 200 MB tienes 60 MB. Ojo esto solamente aplica para los servicios de fibra. Porque con Coaxial con 100 y 200 te dan hasta 10 MB de subida. Ya con estos otros 3... Otras 3 velocidades. 20, 30 y 50 MB solamente dan hasta 5 MB por Coaxial. Pero ya por fibra óptica pues ya eso. Otro boleto dirán por ahí. Pues bueno. Ya habiendo ahora sí tocado ya estos temas. Ya hasta aquí le dejo este video. Y pues muchas gracias por verlo. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias.